Desconecte la lavadora del tomacorriente, antes de trabajar en ella Para comprobar el motor, haga lo siguiente Abra el panel de los controles Encuentre y separe, los alambres rojo, amarillo, azul, y blanco Póngalos junto con cinta aislante Asegúrese que son los alambres rojo, amarillo, azul, y blanco Corte, los alambres de esta manera Pélele las puntas a los alambres que van hacia el motor Consiga cuatro terminales femeninos aislados de desconexión rápida de un cuarto de pulgada Y póngaselos a los alambres que van hacia el motor Pélele las puntas a los alambres que van hacia el temporizador Consiga cuatro terminales masculinos aislados de desconexión rápida de un cuarto de pulgada Y póngaselos a los alambres que van hacia el temporizador Cuando termines deben verse de esta manera Ahora tienes que hacer el cable de pruebas Consiga un alambre blanco, y uno negro Póngale los cuatro terminales masculinos aislados de desconexión rápida de un cuarto de pulgada en las puntas de los dos alambres Consiga un cable largo de extensión Pélele las puntas Y suéldele los alambres blanco y negro a las puntas Y póngale cinta aislante Cuando termines se verá así Para que la lavadora agite Conectele los alambres blanco y rojo Que vienen del motor a los alambres blanco en el cable de pruebas Y los alambres azul y amarillo a los alambres negro en el cable de pruebas Cuando termines de conectar el cable de pruebas Se debe ver así Cierre el panel de controles sin ponerle los tornillos Abra la puerta Y échale una boca de agua en la tina Conecte el cable de pruebas en el toma corriente Si el motor está bueno La lavadora debe agitar Desconecte el cable de pruebas del toma corriente Para que la lavadora centrifuge O gire Conectele los alambres blanco y azul Que vienen del motor a los alambres blanco en el cable de pruebas Y los alambres rojo y amarillo a los alambres negro en el cable de pruebas Cuando termines de conectar el cable de pruebas Se debe ver así Cierre el panel de controles sin ponerle los tornillos Conecte el cable de pruebas en el toma corriente Si el motor está bueno La lavadora debe centrifugar O girar Dejela correr por 10 minutos Desconecte el cable de pruebas del toma corriente Y espere 5 segundos Conecte el cable de pruebas nuevamente Si el motor arranca sin problemas El motor está bueno Para ver más videos gratuitos Visite mi página web en la siguiente dirección Si el motor está bueno Dec uncover Algo Nos vemos Mi Mi Por Nos vemos .